ahi tu trabajalo, ahi trabajalo abre las piernas para que te agarre bien eso trabajalo bien trabajalo bien si quieres correr que corre maréalo eso eso chingado ahorita esta para otra corrida no te asustes ahi viene ahorita esta para una corrida BGMQ 8000 va a Harrier un equipito de A1 va Línea Medusa de 30 libras déjalo mejor déjalo eso déjalo déjalo con la banda todo lo que da así o con más música de fondo quiere allá viene la banda es que viene con gallo y jalo la banda vamos chingón échale déjalo que cabe si es que brin déjalo eso hay buen equipo de todo modo pasa nada no te vas a sacar los 400 metros de línea no te lo vas a sacar déjalo eso vamos a presentar a mi amigo mi amigo Garfield patasado patasado jajaja el cable jajaja tecateando eso 5 de chicle 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 La cancioncita de fondra Dejalo Luis, déjalo que reviente el gallo Aquellos de no han sacado nada Nosotros ya aprendimos Dejalo, déjalo Voy a quitar de aquí Dejalo, déjalo ¿Qué se siente? ¿Qué se siente Luis? ¡Habla canijo, habla! Super concentrado Ni en una audiencia está así Viajamos desde tan lejos de Chihuahua Para esto Y ahorita está el número punto Maréalo, déjalo, no la force Déjalo, déjalo Le tiene que pegar un paro Disfrútalo Cuando puedas jalarle Eso, así Eso Si aprendiste, loco Si aprendiste Ahí te lo No lo force, déjalo 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 No te desesperes, déjalo Disfrútalos Se trata de que jale Está grande Luis No, 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 no No lo force, no lo force Tranquilo, tranquilo Está más fácil sacarlo con la derecha Enredadlo con la izquierda Párate Párate Abre las piernas Eso No te toques la línea en la lancha Ahí se ve color Ahí se ve color Ahí se ve color Está grandísimo Luis Espérate, espérate Ahí te lo, ahí te lo, ahí te lo Está grandísimo Luis Está grandísimo Que no se ve tanto la vara Que no se ve tanto la vara Porque se quebra Bájasela Cuando se da a doblar Bájasela Ahí se ve color Ahí se ve color ¡Ah! ¡Chiquitito! ¡Uh! Tranquilo, tranquilo Tranquilo Y déjalo Y déjalo Y déjalo Arrímalo para acá Despacito Bájale la vara Para allá Que no toque la leche Eso, eso, eso Así, así, así Sí Sí Quédate Sácalo Levántalo, levántalo 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 Te puede agarrar Aquí de las agallas Agarrarlo De los lados Qué bonito animal Ojalá que están con las crestonas Eso, que abajo Con el ensolado Con el ensolado no te voy a enganchar eso chingon no te voy a enganchar giralo un poquito mas para aca para que se vean los colores eso eso te quiero tomar foto ahí dice abajo foto la toma se le pica? si le pica no no picale y tac tac